Dale, dale, genial Excelente Y ahora creo que se debería ver Emzone y les paso el link Importante, ok Clasifican 3 por grupo Si te preguntan Siempre 3 por grupo nada más En esta fase La final es mañana El premio son 25 dólares También que los resultados Los vamos a publicar Terminando La transmisión Vamos a hacer una publicación en Instagram Y en Historias Y los vamos a etiquetar ¿No tenés un Un Everlight donde tenga las redes sociales? No tengo Pero Ahí transmití en directo No sé si lo pueden ver ustedes Estoy transmitiendo ahora uno Entre para nosotros Nomás, ok Ese sería como ¿Dónde estás? Te acabo de pegar el link En este Discord En general Ok Bien, yo ocultaría eso Y automáticamente muestra el juego No sé si querés que agregue otra cosa O A ver ¿Qué más puedo ponerle? El Everlight que vos pasaste el otro Tengo que agregarlo acá El otro Everlight se lo tengo que poner por encima El título Cambiar el título No, claro El título Pasame un título Dame el título que vos querés que ponga Me da igual a mí ese A ver Este sería Uh, me están llamando por WhatsApp ahora Eh, a ver Flash app Muy bien Dale, dale, dale 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 Dale Dale, contestado Por favor Que no puedo hablar ahora Decile que se cancela eso que me dijo Que no va a poder ser Que venga mañana en la mañana Decile No va a poder salir ahora A ver No, Alexander A ver Dale, dale un segundo de video Alexander Decile que no venga ahora Que no puedo ir ahora Que venga mañana en la mañana Directamente Mañana en la mañana Que se venga mañana en la mañana Que es mi regalo de cumpleaños Decile Chabón No sé si esto A ver Futa Yo tenía otro Overlay Dame un segundito Bien Volví A ver Están viendo Manu Cómo va quedando Ahí Y ahí puse El otro Overlay Que me pasaste recién Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo A ver Pero eso Está en delay Igual creo Claro 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 Es que tiene Tiene delay Ahora le puse Le puse delay Si querés se lo saco Ahora por ahora A ver Vángase No, está bien Está bien Después lo siga configurado Tiene como un minuto y medio Un minuto y cuarenta O menos delay Dice acá A ver Si Bien Una vez eso puesto Yo creo que tenía por acá En mis archivos En el menú Un segundo Imágenes Imágenes Photoshop Acá está Trabajos Por acá tenía uno Pucha Que pesado Escucha ¿De dónde estoy escuchando agua? Es el bot del disco El que lo puso un amigo En sonidos de Yubi Acá Stop Ahí está Puedo pensar que mi audio No estaba malo Puedo pensar que mi audio No estaba malo A ver No, no Pase nada Eh A ver Imagínense Aquí estaba Photoshop Buah Es que tengo una banda De edit Acá A ver Esto lo hace error Chao Y esto me queda Plantillas Marcos Acá está Marcos Marcos Yo tenía acá Los marcos Estera Tengo este marco Perfecto Damos un segundo Cuando tengas Cuando tengas un segundito Mira el whatsapp Ahí te estoy mandando otro Algo parecido Con el que hice hace ratito Pero mejor Dale Franco Juega Pero bueno Si vos todavía puedes Seguir empezando La transmisión Normal Ahí te paso el ID Contra la sala Listo Eso te iba a preguntar yo A qué hora era bien Para saber Ahí está Ahí te lo pasé En el Donde Donde mandaste En tu canal Le has pasado En tu canal Le has pasado La lista De los slots Eso justamente Que vas a hacer Y vas a hacer ratito Vamos a ver Todos los equipos Participantes Ahí están Las casillas Cada uno Tiene que respetar Sus casillas Este es el grupo 3 El grupo 4 Pero mejor Mejor te paso el grupo 4 Leo Te lo paso de una vez Te lo paso de una vez Mejor Para no olvidarme Listo Listo Dame un segundo Que estoy con el Ya estoy terminando Ya la transmisión Ya está Igual Decime que Pasame un título Para ponerle Nomás Porque no sé Que ponerle Decime Lo que te mandó Piedra Es un acto Piedra te mandó En el Mandó uno A ver En dónde Ahí decía Equipo Participantes Listo CP Flash Group Sona Players Copiar Transmisión Editar Pegar Antes también te escribí Por ejemplo Lo del oficiador Sona Players Dices eso Que es una plataforma Gaming Donde pueden apostar Y ganar dinero real Jugando sus juegos Favoritos Tienen una gran variedad De juegos Solo eso Nada más La única mención Y Final pues Que te manden Eso va a los comentarios ¿Verdad? ¿Qué cosa? Sí, sí, sí Lo del auspiciador Sí, con ese enlace Perfecto Ahí está el enlace A ver Discord O sea Se ve piola Se ve piola Se ve bonito Es mi idea ¿Ya arreglaste eso Del Overlay De Zona Play? Centro C Aquí ¿Me escuchas hermanito? ¿Me hablas a mí? Sí, sí, sí Es que No sé En el directo Que estoy viendo Dale chiquito El Overlay El Overlay Que te vimos Es el Directo Que me Es el O sea Yo lo pedí ahí Está en pantalla completa A ver Ah capaz que no se ha chocado Tenés razón Dame un segundo A ver Se ha chocado No lo agrandaba Eso es lo que pasa Acá está Ahí está Ahora sí Ahora te gustó más ¿Verdad? A ver Quiero ver si le agrego Un fondo A ver Eh No un toque Quiero ver si le agrego Un fondo Que he pisado Que son las invitaciones A ver Fondo Fondo Yo tenía un fondo Un fondo muy cheto Antes que eso Marcos El marco de ¿Cuál era el marco? Este era Este marco No todavía no me sale Creo que es por el Creo que es por el delay Ah ya está Ya hay que lo agranda Claro Ahora sí Le muerto mucho de delay No está bien Está bien Mejor Créeme que es mejor Todavía Ya no me he pasado Jugando torneos Puch Es horrible hermano Por el tema Justamente ese Pues que Bien Le voy a poner esto Al juego Solo vas a entrar Tú de espectador ¿Verdad? Sí Yo sería espectador Franco ¿Vos querés ser espectador? ¿No? Así me ayudas a relatar Yo creo que tengo que jugar Man Ah listo No se juega Esta sala Esta sala No se juega En el de no juega Esta primera sala Este grupo no juega Juega el 4 Listo Entra como espectador Vale Los subnombres Para decirle al El mío es Luneli A ver ahí está Mi nombre está En el juego Luneli 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 Y el otro es Franco Este Verdad Este que sí Ahí está Ahí está Perfecto Me falta Una sola cosita más Y ya Ya queda Creo que perfecto A ver Fondos Un fondo Que esté No sé si ese Porque ese Es como que Muy A ver No puede ser ese Yo creo que puede ser este A ver Sí hermano Mi recomendación Inicia el directo Desde ahorita La gente quiere estar viendo Eso Aunque molesten En el grupo Para ver el directo Han iniciado la sala Pero quieren ver 5 Pongo esta adelante Para que sea Entraste a la sala Entraste a la sala No todo Ahí está Listo Lo voy a dejar así Ya después Por ahora es así nomás Porque tenía todo Desconfigurado Pero me culpaba mucho Voy a ponerlo en público Y pasar el mismo link Que te pase yo Voy a ponerlo en público Y voy a ponerlo Con el mismo link Que te pase yo Ahí lo roto Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Poner un poco de música Antes de cagarla Tengo que mutear esto Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Ojo, pobre 4, eh. Están muy cerca del número 4. Uy, la escuadra. La 3 está cerca del... La escuadra número 3 está cerca de la 4, eh. Sí, sí, sí. Pobre, pobre. Son 2.1. Ojo, tenemos enfrentamiento a poca distancia, a ver. Nix, Estefania que está ahí. Él que sigue teniendo un mote que ali. Se están dando lo de la escuadra 5. Se siguen dando, se siguen dando. A ver, vamos a ver. La escuadra 5. Sí, sí, sí. Se ha quedado de ganga. Bien. Tenemos acá, muchachos, ¿vale? Ojo, ojo. Mira esa forma de... Oh, lo sentaron, ¿vale? Lo sentaron con M60. Lo de la escuadra 5 debe ser, ¿no? ¿Verdad? A ver. No, se nos fue happy, ¿vale? La escuadra 5. Se nos fue happy. Oh, ya, lo dejo. Se lleva a 1, Peck. A ver. Brox. Están, vale. Tenemos 3 tirados. Queda santo que en poca vida. Llega abajo a 1, que sigue. Nos queda Peck y Pesa, eh. Peck y Pesa son los únicos 2. Suivente de la escuadra 5, ¿vale? Happy está en el piso. Vamos a ver la escuadra 11, ¿cuánto nos quedan? Tenemos a 2 en la escuadra 11, también. Nada mal, muchachos. A ver. Vamos a ver qué pasó con la escuadra 4, ¿vale? Ojo, no me dejaste click. Ahí está, ahí está. Estefanía, ¿vale? Estefanía sigue ahí. Están muy cerca la escuadra 3, con la 4. Y Lani ya sabe que están por ahí, ¿vale? Lo seguimos teniendo. La 3 está por acá, ¿vale? Y la 8 cerca también, le dije. En puentes, ¿eh? La 3 con la 4, ¿verdad, me dijiste? 3 con 4, sí. Y está cerca también la 8. Puede haber un pequeño enfrente a la 8. Ojo, la 8 también está cerca, ¿verdad? Miren. Lo tenemos a la 9 por aquí. Se acaban de llevar a otro de la escuadra 11, ¿no? A ver, sí, queda, vale, queda uno. Queda Kevinio, la escuadra 11. Los van a desarmar. Los van a desarmar. Quieren contra la escuadra 5, ¿verdad? Tiene gente de atrás. Tiene gente de atrás. De casa grande, dos pisos. Está complicado. Es el pick, ¿vale? Queda uno solo de esa escuadra. ¿Cómo dan esta, chicos? Vale, la escuadra 8 la tenemos acá cerca también. La escuadra 5 en el normal retrocero. Ubisoft presente, casilla 2, presente, dice. Muy bien, presente, casilla 2. ¿Pero no son dos de la casilla 2 nomás? No, no, casilla 2 está completa. Está completa, está completa. Está completa la casilla 2. Ubisoft, ¿ve bien ahí? Sí, pero como que... Creo que se acaban de llevar a la escuadra número 11. La siguiente. Quedando eliminado, ¿no? Quedando eliminado los 11, ¿vale? Uy, no, quedan eliminado los 11. Sé que malhacerte, chicos. Para la próxima será. Con 37 jugadores. Voy a leer los comentarios, a ver. ¿Qué dicen por aquí? Vamos, casilla 6. Dicen por acá, Jason. Vamos, casilla 6. Ahora vamos a ver la casilla 6. A ver qué pinta la casilla 6. Tenemos a Jalen. Le decim. Kenai. Ojo, Kenai que está apuntado. Jalen. Kenai con su criminal impotente. Mira que le explota el barril a su compañero ahí. Queda muy malo. A ver si se ayuden a la escuadra, sí. Bien. Les tenemos por acá los chicos. De las 7. Los de las 7 están donde estaba la 11 recién. Y la 5. De las 5 quedan 2. O sea que la 11 logró descontarle 2 personas nada más. Qué mala suerte, chicos. Vale, Kenai sigue por aquí. Él sigue con su ojo. Ya vio a 1. Tenemos enfrentamiento en la escuadra 4. No sé si contra la 3. No, contra la 3 no es. Tenemos contra la 4. Fíjate contra quién está en Shipyard. Creo que en Shipyard están... Era lo de la escuadra 8, ¿verdad? A ver, no me diga. No, hay 3. A ver, lo de la escuadra... Creo que era una sola integrante. Que se cuadró un segundito. ¿La escuadra 12? No, no encuentro la escuadra 8. Un solo integrante era. Sí, un solo integrante. Se cuadró un segundito. Claro, claro, claro. Tienes razón. A ver, miren. ¿Puede ser que una escuadra cayó primero que una sola persona? La escuadra 11 se fue antes que la... La escuadra 4, en serio. A ver. Ojito, creo que tenemos enfrentamiento entre la escuadra 2. Casilla 1, dicen por acá. Vamos a ver el enfrentamiento entre la escuadra 2. Y ya nos estamos los chicos de la casilla 1. A ver. Escuadra 2, sí. ¿Contra quién? ¿Contra quién? A ver. Si no me equivoco... Sería, creo que entre el... Uy, hermano, que está complicado. No se ven, che, ¿eh? Acá está, mirá. Escuadra 12 y escuadra... ¿Cuál te dije? 8, ¿verdad? Escuadra 2. O cuál. Escuadra 2. Escuadra 2 y... Escuadra 2. Escuadra 2 contra la escuadra 12. Bien, están muy cerquitas, la verdad. Vamos a saber quién descuenta. Sí, está la 2. Nada más. Vamos a saber quién descuenta. Creo que la escuadra número 2 ya lo vieron. Ojo. Bien, tenemos la escuadra número... 2 por acá. Está en una casa. Ojito, la escuadra número 6 haciendo cochina. Mirá la escuadra número 6. ¿Y ustedes se toman las partidas en serio? Y la verdad me da lo mismo que se por acá, ¿eh? Es una partida más. Vamos a lo que le damos. Estarán muy cerca, la verdad, a lo de la escuadra 2 con la 12. Pero no se hacen ni roce. A ver, vamos a ver quién. No, no, no. Me parece que lo que no están enterados son lo de la... Lo de la 12, la verdad, ¿no? Miren lo de este ciego, es un genio. Tenemos gente en Mars. Ojo, la escuadra 1 está en Mars. ZT, ¿vale? Sigue la escuadra 2 ahí. La escuadra número 5 contando con dos jugadores nada más. Pick y pesa, ¿vale? Es el único que la mantienen. Y el número 4, la verdad. Muy jugado. Están jugando con Zona, ¿eh? Van jugando con Zona los muchachos, por lo que se ve. Muy poco andan por el que quieren. Enfrentamiento andan a jugar a la 3. Tengo gente en la 7 contra la 3, a ver. Sí, 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 enfrentamiento. Sí, sí, gente en la 7 contra la 3. Ojo, que el soporte de Estefanía, que se llevó uno al piso, dirá. Ojo, que Killani anda por ahí también. No, mirá, me llevan a la única persona que da sola. Los vivos, los vivos también enfrentamientos, ojito. Estefanía, vamos a ver Estefanía, ojo. ¿Tiene duele Franco a Estefanía o si yo creo que sea normal? Sí, sí, creo que sí. Miráte los vivos, ojito también enfrentamiento entre los Fury. Gente acá en... No, no, se llevaron a la escuadra 4, por el que la niña. Los vivos, los vivos. Pequete a los vivos. El cuadra número 2. Están por llegar a uno. Se acaban de llevar una vaca, rematando. Ojo, ojo. Era cuando le jugaba a la 12, ¿verdad? Sí, 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 ahora uno le dispara a la 12. Le tiramos a Andy, ¿vale? Que no sabe por dónde ir. Tiago, a ver qué está haciendo. Tiago, va a tirar una granada, a ver cómo va a sacar una granada. No, le disparan por atrás, a Tiago. Creo que llevaba uno al piso. Ojo, saludos, compañera, pero no miró muy rápido. ¿Por qué? ¿Tenemos a Luis? Bueno, el número 12. A ver, le jugaba a uno. Vale, el cuadra número 1 por Factory. Tenemos a los 2. Los 2 que tiene unos menos ahora. El enfrentamiento creo que entre los furitos ahí. Los furitos. Están pelleando por el cuadra. No, no, salta con escopeta. No, no, vale. Se llevan a otro, vale, chicos. Se los van a dejar a dejar a los muchachos acá. A ver, contra quién, contra quién. Está yendo por tirorejo. No, no, el cuadra, o sea, a ver. Se te llevo, se te llevo. Se le llevaron más, se le llevaron a los chicos. Creo que, ¿qué escuadra quedó? Creo que a uno le quedan dos. Tenemos los 4 de la escuadra 1. 3 de la escuadra 2. 5, 2 de la escuadra 5. 4, 6. Cómo me cuesta, eh. 6 de la escuadra 4. Escuchame, todavía me sigue costando. 4 de la escuadra 7. 8 de la escuadra... Ya, mejor no hablo más, boludo. Se me loco en la cabeza. La mayoría de la escuadra quedan casi completas, excepto la 12, que queda con dos jugadores. Tiene de la 12 ahora. Y la... La 5 con otros dos jugadores. La 2 con 3 jugadores y las demás están completas. Con todo el letal Fury. Ojo, me acaba cuidando Fury. Fury con todos los jugadores intactos y con... 6 bajas. No, vale, eh. Tiene... Max se ha matado a 3. Tenemos a Rod con 2. Y a Pau con 1. Vale, Pau lo ha matado más 1 que gana. Que gana no va a matar a nadie. Tira, Nairo, va a ir ganando casa... De 2 pisos, casa L. Tenemos la casa camper de... Tranquilo. Tranquilo. Creo que tenemos... A ver si no me equivoco. Dale, torneo. Enfrentamiento en la escuadra 6. Escuadra 6, escuadra 6. Rápido, chicos. Lo tenemos contra los que... Contra los ZB. Contra los ZO, no sé. Ahí, enfrentamiento. Con la escuadra número 1. Está agarrando daño. La escuadra número 1 decide retroceder. Dice que... Un poquito Fury eliminado. No, Fury. Se va dando el ojo Fury eliminado. Caído por muerto. No puede ser. No puede ser, muchachos. Cómo se va a matar. Y qué más que tenía. Qué pasó ahí, hermano. Qué pasó ahí. No puede ser. La escuadra 10 está disparando. No puedo ver contra quién. En combi contra quién está peleando en pick. Quién está en pick. Hay otra escuadra en pick. En la casa del medio. Pick, que está en la escuadra 8. Que está mirando a la escuadra... Contra la escuadra... La 7 contra la 8. Quito. ¿Es la 7? La 7 contra la 8. Exacto, normal. Pero hay otro más. Hay otro más. Hay otro más. La 10 contra la 9. Puede ser, no. Contra la 12. Contra la 12. Vale, es la 10 contra la 12. Son dos personas por... Y acá tenemos... Tenemos enfrentamiento a la escuadra número 10. También que está en pick. Peleando contra zona. Que no los agarre la zona. Vale, se lleva uno. Ahí se lleva uno en la baja del piso. Están tratando. Están tratando. Y se lleva otro. No, 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 no me lo conté. Ojo que Luis anda ha hecho un... Oh, lo que acá se hizo. Dos kills. Furia. El compañero se fue a zona. Me dice yo. Me quedan dos a diez. Vale. El Furia llevándose... Siete kills. Ojo. Ay, la escuadra número 10. Y se la acaban de llevar. Último jugador en pie. Se la acaban de llevar la escuadra número 10. La 8 en pick. La 9. En el de torneo. La escuadra número 12 queda ahí con Luis. Que está peleando como un tigre contra zona. Creo que no llega. Vamos a ver a Luis. Vamos a ver si llega. Vale, él se va cubriendo porque sabe que le están disparando. Vale, no, ya no llega, ya, ya no llega. No creo. Puede llegar, ojito. Depende de los botiquines que tenga. Tiene que haber tirado todas sus balas para agarrar botiquines. Ay, 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 ay. No, man. No lo han visto, no lo han visto. No lo han visto. Llega, si llega. Se lo lleva a la zona, hermano. Se lo lleva a la zona. Se lo lleva a la zona en la autobestancia. No, Luis. Qué buena. No le da, conté, Luis. Casi, casi, Luis. Y tocó este enfrentamiento en la escuadra número. La escuadra número 6. Enfrentamiento con la escuadra. Mata a Pao, como mata a Pao. Fury, eh. Vamos a ver. Luis, se está nombrado. Padrío. Está la número 5, la número 6. Un enfrentamiento. Está el Fury. Sacan, digamos, un jugador del Fury con un coro a la cabeza. Lo del 6 contra la 7, eh. Ataque. Fury, nos quedan dos de Fury, ¿vale? Nos quedan dos de Fury. No, Pao, no. No, Pao. Se lo llevan a Pao. Queda Ganga. Para salvar. Ganga dando vueltas, ¿vale? Vamos a ver si llegan a la caja. Pao, no creo. Es la escuadra 6. Sí, sí, la escuadra 6. Le queda a un guarda. El otro ahí. Se lo hace la puerta de arriba. Lo que encuentre. Está tratando de rematar. Dentro de la caja. Voy a robar la chompa. No se guía. Para el Fury, pero a qué tío le metió hermano. Ese tío, se tuvo que poner protes y el otro. Ojito, enfrentamiento todavía en la escuadra. Número 5 y 6. Se llevan un jugador de la 6. Seguían en la dupla. Sí, bajar no, no en la dupla. Dupla versus dupla, eh. No, 5 versus 6, vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso es lo que mató. Queda en el celo. Ojito que están con pulpe. Max 7 y WMF. Peleando con todo. Tiene una escuadra real. Tiene una escuadra real. Queda pesa. El otro lado. Chefcito, vale. Chefcito está aquí aguantando, Minsuko. Chefcito. Ojo. Ahí está aguantando contra la zona. La está empregando ya. 74 criticando. 10. Y se lo va a llevar. Es complicado. Uf, se lo llevó. Se lo lleva, eh. Se llevará algo. Se llevó uno ya. Le queda uno solo por resolver el problema. Agarra. Desfalva. Va. Tenía enterado que está a su espalda. ¡No! Amigo, con el tiro que le puse. ¿Qué tiro acaba de meter ahí? ¿Qué es ahí? Ah, la haga. La cuadra número 6, si no me equivoco. La cuadra 1. La cuadra 1 está en 0 en la casita. Se está tratando de hacer acá sus compañeros. Aquí Z. Z. Que lo salgan a Z. Uf, ojo. Lo empiezan a salvar a Z. Empiezan a salvar a Z. No se salgan a Z. No se salgan a Z. Uf, ojo. Esa pared es más rápida que Flash. Ya. A ver, eh. 1. 2. Vamos a ver qué pesa. Tenemos al chetito y al chetos, ¿vale? Tengo ganado uno. Chetos, ojo al chetos. Y lo ganado, le ponen para ahí, ¿vale? Tengo una pesa. Aparece que pesa. Se baja a uno, pero. Entra pesa. La voy, la voy yo. Ojo. No se salga a la cabeza. No aguanto. Se la lleva a los chicos acá. Nada más, la verdad. Bastante bien. Bien, aquí tenemos el resultado final, ¿vale? Le vamos a sacar captura para dejar guardado esto. Ahí está. En primer lugar, Chefcito. Cheto. Con 7 kills en total. Digan, miren, chico, ¿qué les pareció? Segundo lugar, Z2. O, no. Z0, ¿no? Sí, sí. A ver. Con 2 kills. Y en tercer lugar, los NG. Con 2 kills. Con 6 kills. Perdón, eh. Se me le va a la traga, ¿eh? ¿Qué pasa es que son 20 personas y no le han dejado like al directo? A ver. No entiendo eso, ¿eh? Suscribanse, no sean ratones. ¿Qué están esperando? Encima que les transmito a 720, para que lo vean todo en HD, ya. ¡Gretiano! A 60 FPS y todo, ¿eh? Ah, le he mandado. Bueno, no importa, chicos. Bastante bien. Vamos a esperar a que me manden la idea de la otra sala para entrar a espectear. Así que seguimos esperando acá. No falta nada para los 500 suscriptores, ¿eh? Ojo. Ojo que llegamos con este directo. ¿Sabes qué le da a hacer un telegráfico? No, porque se mueven tanto las texturas, ahí está. Bien. ¿Se escucha la música en el directo, Franco? Andá, fíjate si se escucha. ¿Escucha muy fuerte o está normal? Van acá, van acá. No, se escucha perfecto, hermano. Joder. Vamos a entrar en modo transición de pausa, ¿vale? Esperando que me inviten a la otra sala. Vamos a dejarlo así hasta que me inviten a la otra sala, ¿vale? Mirá WhatsApp, Nico. Sí. ¿Qué? ¿Aquí estamos esperando? Eh, ahí, ¿no? Llevan a descargarlo. Son dos a la edad, pero muy rico. ¡Está bien! ¡Ya, está bien! ¡Bayadas! ¡Suscríbete al canal! 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 Aca esta el que se mata por los Irobs, le gusta ver lo que queda de arriba No tenemos a Santos por aca Mateado, bien Me escucha Franco Si, 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 te escucho Tenemos gente ahi en la escuadra numero 12 cerca si no me equivoco de la De la once eh, ojito La doce con la once da nada Si la he guiado dice si es normal porque Cuando inicia la partida no se porque Después se normaliza Que escuadra me repetis por favor La once con la La doce amigo, muy cerca esta Ven si la tenemos bastante cerca la verdad Bien, no se han visto, no creo que saben a ver todavía Que Franco, alguna vez Alejo te conto cuando mate a lo Irobs No hermano, no me voy a contarme Nunca te conto, boludo? No, no, no me voy a contar Al pobre se lo bajo a la luz y me acuerdo Jajaja 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 Estoy viendo las escuadras eh, si hay alguno enfrentamiento Aca cerita Nyx ahi, solo como loco malo Tenemos a Ryu por aca Ah no es la Trox Me confundí por el traje Ya Jajaja 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 Vale, esta todo muy tranquilo vale Pero lo que recien empieza la partida Estan todos aboniendo que empiece a cerrar un poco la zona Vamos a esperar a ver que vaya movilizandose eh Si que va Jajaja 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 Ariana dice que hacía 12 Biggamer Que hacía 12 Biggamer eh Que hacía 12 Jajaja Este es el team de la ARI Los vi Si, si, si A ver La 12 Estan rotando, están rotando ahí ahora la escuadra 12 eh Y la escuadra 11 se están pisando los talones literal 11 con la 12 ve bien Bastante cerca la verdad Che mira, mira, si no tenemos en un segundito de enfrentamiento después se va a ir jugando Está todo muy tranquilo Ojito también de ofente, también de ofente eh Lo tenemos al que juega solo Un pinball Están ahí tan real o literal Mira el que juega solo se metió abajo del piso para que no lo vean Ah no, ahí está ahí apareció Jajaja Se me voy a la estructura Jajaja Se me voy a la estructura La 5, bien La 5, la tenemos a la 5 Acá está la 5 Happy Lo tenemos a pica pesa Esto, esto, lo de la 5 no son lo que quedaron dos al final Quedaron pica y pesa al final Que pesa se llevó al último de tiro a la cabeza verdad Y acá, me parece que una de las cuadras fue adjudicada a ser la 11 Si no me equivocaron en San Wuchito Está difícil para la 11, dale Tienen que salir de ahí urgente Si no la escuadra 12 capaz que lo encierra No, no La escuadra 12 también Se está yendo la escuadra Creo que uno de los integrantes se quedó Siguieron por su camino Siguieron por su camino Ahí está, siguieron, siguieron Se fueron No le dieron mucho importante No, no, no Ojo que Andy cae donde habían personas recién eh Ojo que había gente acá Andy de la escuadra 12 Lo único que están aguantando ahí es 5 y la 11 No, no, espera que hay gente La escuadra Andy de la escuadra 11 tiene gente eh En la torre Si no me equivoco están con la escuadra Número Vale, la 11 hay uno tirado Tengo la escuadra de Chepchito La número 8 si no me equivoco Uy, se acaban de llegar a uno De los only Mitzuko, dale Se llevaron a Santo Se llevaron a otro de la escuadra número 11 Ojo Se llevan aquí Ojo que la escuadra La escuadra era la La 8 ¿Verdad? O la 5 La 5 La 5 creo que le estaba descontando Si, la 5 le estaba descontando Bastante jugador No, no, no Otro pick Happy le pego un 300 hermano de un one ball Lo mando a dormir Lo Queda el último de la escuadra número 11 si no me equivoco Peleando con lo que encuentra Puede llegar Puede llegar Tiene chance de llevárselo A 14 días se lleva a uno Se lleva a otro Se acaba de hacer la doble Ojito Pobre se lleva a todo Se lleva a todo Reviviendo a El número 4 Quien es Case, no? Case Vamos de vuelta Ya hasta llegó Case No lo había visto Muy buena Como sirve el Wukong, verdad? Hasta llegó Case Bien Piesa se murió Piesa se murió Ah no, Piesa sigue Te salió una Piesa, bien Es que a Piesa se murió, vale Nick se murió Queda la escuadra 11 Only eliminado Queda la escuadra 12 La escuadra 5 con 3 jugores Y Los demás completos Solamente creo que la Casi a 7 Casi a 11 La Casi a 11 quedó eliminada, muchachos Los Case Fuera La primera escuadra En ser eliminada fue Los Case O no? Uh, se llevaron al chico Que estaba solo eh Al del cuadra 13 Se llevaron Tenemos a los Bex A los Bex A los Bex que están aquí cuidando la zona Van a esperando, vale? Tenemos a los DG Mateo Ojo Un God Sin por acá La escuadra 10 La escuadra 8 La escuadra 8 está cerca de la escuadra 12 Los Fury Ojo que los Fury están cerca de la No, de la De la 10 será no? De B Entonces Tan gozado, tan gozado Perdona Los Fury son la escuadra número 7 no? Si, si Ojo que Bueno no me estoy tratando de aguantar zona ahí Tranquilo Tipo Tenemos la escuadra 2 Los Fury Los Zae Chico por favor la pena probar en el chat eh No se salen Que puto son? Que puto son? Que puto son? Yo soy el peor porque lo digo cole Un chaval en el chat de youtube Si Listo Leí to La última la botella Vale, lo tenemos a Mateo? Si mal mal están full vivido los tipos ahí Lo están no de aguantar como loco No ninguno se la quiere regalar vale Porque el mapa es muy tradicionero hay que admitir que el mapa es muy tradicionero Karahari es de te disparen no sabes de dónde si es verdad muchas cortinas la verdad tenemos a los que hoy por acá cerca del barco usar el ganchito para todos los que se ve es muy bueno el ganchito es una de las cosas que más extraño carácter está por acá ojo que la escuadra 5 puede ser puede ser para la escuadra 6 en enfrentamiento vale con los zb que era la escuadra no lo encuentro a la primera la escuadra 1 vale la escuadra 1 contra los contra los bs happy vale lo de los 5 contra la 1 vale se quedaron sin un jugador lo de las 6 le están disparando todavía de arriba bien tiene que ir a zona porque se los come la zona no sé cómo anda de botiquines pero se lo está por comer zona se lo llevaron vale se lo llevaron a la escuadra 6 se lo llevaron a los chicos de la escuadra 1 pueden descontar la 1 no más le quedan 3 de la escuadra 1 no chicos se llevaron a la escuadra 2 en serio los bebés se llevaron a todos en serio que la hacemos chicos a ver manso tenemos una dos tres escuadra completas tres escuadra completas cuatro escuadras cuatro escuadras completas bien tienen cuatro escuadras completas tenemos a otra con tres otra más con tres o sea cuatro cuadras completas y dos escuadras con tres personas nada mal hasta ahí a ver qué sigue y es por presente viene ahí haciéndole poner a su team la casilla 2 dice están full dice están muy vividos verdad a ver mejorado y wifi y en 30 y se empezaron a mostrar ya no empezar a disparar ya ya les queda poco ya miren estos meses han metido esto y están en el medio de zona literal literal en el medio de escena están en los tres en el medio de la escuadra 5 en la ventaja de arriba mucha ventaja en esa altura altura de todos lados no no es imposible pero no están muy 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 vividos los chicos de la escuadra 5 no mira sentirás me lo tenemos en el medio de la escuadra 7 el que se muestra muere vale pago más a uno pago vamos a ver pago el tapado el tapado de la pago vale quedan dos ganó y pago vale lo tenemos a pesa si arriba pesa con su ave m pero que se muestre no se muestra no se muestra lo que no tiene una granada y para arriba creo que le de arriba de las pesadas y arriba drogas a ver drogas está arriba vale pesa es el mismo que están pesa se 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 confió mucho pesa se confió mucho lo que se bajó y estaba no pesa no era era happy happy se confió mucho tenemos a ganga por acá al enseñar una pago ganga con doble vector mire este chico o sea este la gana o la gana dice chesito que también está solo por acá la escuadra 10 está completa no le han descontado un solo jugador los de ye vale quedan dos del cuadra 1 juniors y zeta que también tiene doble héctor ojo este chico juniors y zeta ganga ahí aguantando en su línea braulio vale lo tenemos a braulio la escuadra está entera la 10 la 10 está entera la 10 queda la 10 la 8 la 7 y la 5 las 5 están los 3 todavía vale no me han encantado nadie la 1 tenemos a 2 de la 1 zeta y juniors lo tenemos a en en mí que ya vio los de arriba saben que le han disparado con eso muestre tienen trajo la pared es capaz no 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 vale no lectora a tu derecha de mí no en la cima a ver tenemos a happy happy que está aguantando solo abajo mientras su compañero lo apoyan de arriba que soportean que todo el área para dejar pisar el solo lo que no hay luego al lado ha peleado con la guadaña la cuadra que está entera si entera de ganar de ser atirar ganadas de ser revolver por todos lados ahora están los 3 todavía lo de la escuadra 5 le descuentan a uno que son 3 contra 3 porque tienen esa 2 escuadra nomas mira como rompe ojo uno piso no como soporte a no se vayan en tenemos no chicos no se los llevaron a los 4 bien muy buenas a la muy buenas a la vez no sabroso 8 kills happy 8 kills happy atentos aquí de se mató casi todo se acuerda la escuadra la escuadra 5 sigo a casi todo mira 8 10 11 17 personas llegaron los de la escuadra 5 nada más ojo atento a eso 17 personas una sola escuadra bien pero nos que meten a la siguiente sala vamos a dejarlo en pantalla de carga chicos chucucuchuku ara es un Blues alumna de la música y esperamos que enviden haya y vuelva a mostrar la pantalla Hermano, ¿me escuchas? Ahí te pasé el ID contra de la... ¿Cómo fue? De la primera sala, perdón, de la primera sala. Ahí ya no va a poder entrar este tu compañero Porque va a jugar, le toca jugar a ella Así que, dale Le toca Sí, sí, sí No, está bien. Está muy bien, está muy bien, no te preocupes, hermano. Está muy bien. Simplemente, eh... No te preocupes, no te preocupes. Así comenzamos. Ya comenzó una época siguiente. Igual se aprende, no te preocupes. Vale, men. Te dejo. Te dejo. Dale Dale Bueno gato, me voy saliendo de discos, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, vamos a ver Ojo Bien, chicos Vamos a esperar que le inicie, ya tienen que estar por iniciar la sala, ¿vale? Esperemos un ratito Vamos a ver qué dicen los chicos por acá Vamos a esperar que le inicie, ya tienen que estar por aquí Bien Vale, hice la sala Vamos a ver qué, para Vamos a ver Hayuken Vale, los jugadores 5 son 3 nomás Vamos casi a 5, vamos casi a 5, eh Let's fucking go Vamos a una ganja casi a 5, ojo Pero para esa gentita, papi, chulita, ¿verdad? ¿Cómo estás, bro? Muchas gracias, Lvi Chicos, por favor, suscríbanse y dejen su like No les cuesta nada, es gratis, ¿no? Ya que apoyan a sus equipos, pueden venir con algo, o sea Vamos en el avión, ¿vale? Ya se están tirando Bien, ¿qué tenemos para acá? Vamos a empezar por la escuadra 12, bien La escuadra 12, lo tenemos a Gabo, que van cayendo recién en Sillar, ¿vale? A Luis Luis, que van todos para Sillar La escuadra 11, lo tenemos, ¿vale? De Tanrein en Villague Están luteando los chicos, ya están en el piso, ¿vale? No creo que tengan gente, o sí Puede ser, tienen la vida gastada Ojo que está 6 people 66, sí, sí, tienen gente, tienen gente Tiro gente aquí Vale, ¿contra quién están? Contra quién están, tengo que buscar rápido, rápido, rápido Escuadra Que esté En Reim En Reim, en Reim, en Reim, en Reim Ah, vale, los tenemos a los de la escuadra 3 A los de la escuadra 3 Contra los de la escuadra 11 Vale, los de la escuadra 11, uno menos Lo de la escuadra 3 Están cazando los de la escuadra 3 Bien, bien, ahí 11, vale, se descontaron a otro La escuadra People, vale People no, queda People solo, chicos Ya, ya fue, ya Fue la escuadra Fue la escuadra 11 Pobre gente No, se lo llevan a People, vale Se lo llevan a People Ganan la escuadra 3 Se queda con todas las skills, vale La escuadra 3 Tenemos uno, uno y uno, vale Los 3, los 4 se llevaron a uno de cada uno Ojo, atentos ahí con eso Es muy buena jugada de ellos Por parte de ellos, vale Ahora tenemos a Klaus Que se acaban de llevar a otro A ver de qué escuadra Klaus se llevó a Benja, vale De la escuadra 6 Está en enfrentamiento Uy, ojo, mira esa crono Esa crono es muy decisiva En el momento que se necesita, verdad Bien Lo tenemos a Klaus Bien chicos Se nos van desapareciendo Los pibes muy temprano La verdad Queda Jeff Contra los 4 Ojo Con Max 7 Jeff, si tiene que salir de ahí Urgente Si no se va Es muy probable Que ya no cuente Para que ya no lo cuente Entonces lo de la escuadra Simple que andan dando vueltas Por aquí Por 1000, vale Los chicos en 1000 Caía de torneo A ver Factory Yuri Azkada, vale Los de la escuadra 3 Se quedaron con todo Ring para ellos Con cada uno Su token Si es que lo tienen No, pero usan No, no lo usan Aero Aquí, vale Lo tenemos en la escuadra Bex Lo de Bex, vale A ver, los tenemos acá Ojo La escuadra 1 1000 de game Vamos Vamos chicos Acá está Nari Bien Nari Pili Galletita Yami Bien Veamos Klaus Shorty Jinx Franux Jamix Pili Vale Chicos A ver A ver A ver No puede ser A ver Multe game Franco Chicos Vamos Factory Tenemos gente La escuadra 2 La escuadra 2 Bien Chicos Pili Ari Bueno Tenemos a Ari Tienen Kota Mil Chicos Van sonnos Su montaña Por Factory Clocktower Bien Cele Pajin Da Cele Pajin K K K K Siguien en Rim Los chicos Están matando Son aquí Clocktower Es controlado Por J Bien Los Veo K K K K K K K K K Doble vector En Serio Ojo Que Todavía No estamos Ni en La Zona Final Ya Tienen Doble Vector Ya O sea Para Defenderse Díaz, Pili, Ari, Franco, Arequio, The Game, bien chicos, bien, bien, a ver, vamos a ver qué ponen en los comentarios, chicos, vamos, Z de Ganja, no serás una Ganja, Matías, ya, Luigi, ya les dije, chicas, chicos, por favor, regálense esta suscripción, no sean rata, ya que están viendo, no sean malos, no les cuesta nada, a ver, ¿qué tal? Tom Sabil, Demesías, Yurikaki, bien, Gonza, Marce, JP, Lucho, B1X1, ojo, Ojo, le meten la cara ahí, Humilde Game, se quedó sin internet, ¿verdad? No, 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 no me contestaste a Humilde Game, vamos, na, wey, Nemesías, chicos, están en Clock, ellos están en Cope, bien, Cope, tenemos más gente en Team que va avanzando, eh, tenemos más en Cope, bien, hay gente en Cope con, con la escuadra de NN, ¿verdad? Hay gente en las casas amarillas de Cope, y los de NN, no alcanzo a ver bien dónde están, a ver dónde están, vale, ya están disparando ya, Tenemos enfrentamiento aquí, eh, ojo, 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 no se realen mucho, la altura no es buena Ojo, ojo, la escuadra 1, están los 4 bien, están muy armados, chaleco al 3 todos, bien, casco al 3 todos, lo de la escuadra 2, vamos a ver lo de la escuadra 1, bien, el 100 por acá, 100 cuadrados, Tenemos a la escuadra 3, enfrentamiento en Clock, bien, chicos, eh, se huyó, ¿qué pasó? Ojo, creo que se pegó, se quedó pegada a la pantalla del emulador, no puede ser No, no me la contéiner ahora, chicos, por favor Ay, no puede ser, en serio, me estás jodiendo, se cayó el emulador Puede ser que reconecte rápido, problemas técnicos, muchachos, ya Ahí lo, ahí lo pongo Puta que F, eh Bien, tenemos que abra el juego Y cargue rápido, por favor, por favor, por favor, por favor, que perdemos tiempo Tiempo decisivo A ver Ahí está abriendo la ley, está abriendo, chicos Tenemos que cargue rápido, rápido Por favor, por favor, que no podemos ver a las casillas A ver qué onda ¿Quién entra, qué entra, qué entra, qué entra? Reconectando, ahí está, chicos, me están reconectando estamos de vuelta ya, eso en el chat estamos de vuelta, estamos de vuelta ya se ve otra vez tenemos a los 3 vivos todavía aquí de la escuadra 2-0, vamos a ver siguen todos vivos, bien decidieron evitar el enfrentamiento ojo que están bastante cerca, vale o no, no, nada que ver, estoy hablando de tontería ya tenemos a los chicos los chicos, estos siguen en la misma posición no se muestran siguen con la doble vector, están esperando que suba uno, lo van a cazar ahí Pili que tira corazón ojo Ari que andan haciendo estas mujeres acá desahuciadas nota que se ríe Ritz, vale shorty vale, bastantes escuadras vivas están todos bueno, eso es lo que a mí me sacó, vale eso es lo que están vale, tienen la casa camper de torneo acá vamos a ver aquí vamos a ver aquí hayuken yeah brother ojo ojo le mete el se ve muy tonto que se lo bajaran ahí en ese momento que tira motea bien, ahí en suena chicos bien, ahí estamos vamos a ver Ritz o sea, Rari ya avanzaron los chicos acá a ver Pili las chicas, perdón las chicas ya avanzaron por acá galletita yami están comprando en la máquina dispensadora tenemos all the game vale, los chicos los van a espaldear a los chicos de NN bien, los chicos están abajo están las chicas abajo en el molino las van a terminar espaldeando vale, ya los vieron ya, ya, ya los vieron no espaldearon a nadie se acabó yami no, tiraron a yami ojo Ari que le pega a alguien fue a Franco bien, Ari le pegó a Franco la chica a ver si los chicos acá a ver ojo que es una integrante del NN también Ari miren como se dan entre ellos vamos a ver la otra escuadra por mientras a ver siguen dando duro los chicos acá vale, Franco dispara por acá vamos al equio vamos al equio ojo dale, Franco están matando a otro vale, están disparando Shorty Shorty hay gente en las carpitas de abajo de la casa cuidado hay gente en la carpita ven, le disparan en la carpita de la casa cerca de la tirolesa de 1000 Reels Axel lo tenemos por acá Klaus queda Galletita y no y se mataron a Galletita se murieron todos la escuadra 7 que lástima vale, se las llevó la escuadra 5 tenemos gente en la casa verde de torneo y bueno, o sea hay cuatro personas ahí adentro esperando que alguien se acerque están todos muy cerca, eh muchachos están todos muy pegados bien bien un build de game bien ojo los chicos están aquí han pedido aero pero en la casita vale Yuri pidió un aero afuera se bañaron en la casa de techos rotarios Klaus gente en la casa del medio ojo, cuidado andan pedidos estos muchachos son temerarios mañana son las finales muchachos les aviso estén atentos a los chicos del torneo one vale vamos casi a 10 dicen por acá ojo casi a 10 Z-inch casi a 10 casi a 10 cuánto quedan de la casita 10 ya se los eliminaron a ver ojo no es copa quedan 3 de la casita 10 son a ganja vale son a ganja Z-ganja no se emocionan los chicos de la casa acá pero vale están aguantando ellos ahí tenemos a gente en la iglesia en la casita de madera de la iglesia que más a ver A lo tenemos a A y B-C-A están descontando la escuadra de J vale son los de Humilde Game ojo que están bajando gente nazi nazi están subiendo gente por la escalera vale quedan 3 de esa escuadra vale están en la parte de abajo vale uno menos le rushearon a los de abajo bien lo están haciendo bosta abajo se tiraron al Franco se tiraron al Nahue que alaique nomás está salvando sale el compañero ¿por qué no sale el compañero? lo tiene que tirar al lado ahí lo están rusheando ojo que la escuadra 1 la escuadra 1 está muy nazi ahí se mete alguien tienen gente abajo pueden aprovechar otra escuadra más llena vale esa escuadra esa parte de abajo de esa casa Dios mío es un quilombo un desastre esa casa que desastre esa casa es abajo bien ojo que escopitazo que se acaba de comer ese tipo muy buena muy buena en los chicos ganó Axel quedaron lo de ZG vale lo del grupo casilla número 10 primer lugar chicos nada mal primer lugar lo del casilla 10 vale nada mal 4, 2, 2 ojo 8 kills para ser 3 jugadores nada más nada mal eh nada mal yo no puedo jugar vale le falta uno de mi escuadra vamos a andar en la sala muchachos corazóncito para todos ustedes bien vamos a poner la pantalla de carga vale vamos a poner Che chicos, confirme ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha mal la voz? ¿La música se escucha más fuerte? ¿O hay algún problema? Por favor, así lo voy arreglando ¿La música se escucha? Bien, van a quedar en la segunda sala ¿Me van a pasar la contraseña, chicos? Vamos a esperar que el compañero del torneo Se una al Discord Para que me pasen la otra ID y contraseña Bien, 128 bytes para la transmisión de audio Bien, lo voy a cambiar a eso Creo que lo tienen, 168 Audio, salida Audio, aquí está Ah, está bien Ah, está perfecto, lo voy a bajar ahí Bien, chicos Qué placer, ¿vale? Muy buenas salas, la verdad Muy divertidas, todo Nada, todo bien Gracias, Jans Joya, joya Está muy vivida la sala La verdad es que sí Pero bueno, está entretenido Es entretenido Verlo jugar a los muchachos Cómo se las ingenian Para poder llegar al final Tratar de ganar la sala Es increíble Hermano, ¿me escuchas? Te escucho, bro Sí, ya están creando la sala Dame un minuto Que ya están terminando de crearla No pasa nada, no pasa nada Esperamos, tranquilos acá Así que ¿Cómo está el directo? ¿Está todo bien? ¿Normal? Sí, sí, está muy bien Está muy bien Joya, joya Me encanta Muy bien Se me está escuchando El directo ahorita ¿O no? Sí, sí Se te escucha ahorita En este momento Se te escucha Ok, dale Más que nada Trata de Informar el nombre De los equipos Por casilla Y nada más Espera, está bien Está todo bien Listo Voy a tratar de grabarlos Sería grupo 4, ¿verdad? Es el grupo 4 El último grupo Listo, ¿verdad? Y mañana es la final Vale, me gusta Gracias Bien, ya me van a pasar ID y contra Ya Bien, ya me van a pasar Bien, vemos que envíen la idea y la contraseña. Bien, vemos en el próximo video. 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 Vamos a ver... Bien, vemos en el próximo video. Bien, vemos en el próximo video. Bien, vemos en el próximo video. Bien. Bien. Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver... Ya estamos todos ya, ven. Bien. Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver... Bien. Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver... Bien. Bien, vamos a ver... 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 directo para quien más se enteren del torneo en la próxima entre más jugadores bien vamos a ver que ponen por acá chacatos y la casilla 9 go municiones limitadas no dicen por acá ojo hay que tener pared infinita escuadra 1 bigamer bien escuadra 2 tropa de lead escuadra 3 danny anthony esport bien 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 empieza la sala chicos vamos a ver que para tanta de carga y ahí vamos que doles a quien no le gusta creles tan tarde ya a ver creo bien bien Bien. Vamos a Klaus. Ya se estiraron ya. Vamos al cuadro número 12. El clan Pichulitas. A los Pichulitas. Tenemos a los Pichulitas. Bien ahí. Le sigue. Team Old Esport. ¿Vale? Los Old Esport. Old Esport. Ya la del uno que tiene iniciales de eso. Los Z Ganja. Nada mal. Ya se encontraron aún. Ya se están disparando bien. Ya cayó Tomix. ¿Quién se lió? De los Z Banja. Bien acá. Aquí nomás. Se iban a dos ya de entrada. Qué mala suerte muchachos. Tenemos a Yami. No, Yami. Se quedó AFK. Yami. Puede ser. Acaba de entrar bien. Acaba de volver al juego Yami. Que hay tita looteando que tiene una... ¿Cómo me cuesta, eh? Una Max 7. PIN la tenemos con un rifle. Y una SKS, ¿verdad? Sí, sí. Es verdad. Ari. Ari con MP5 y M60. El I. Tenemos a Elie y a Jess. Vale. Tenemos enfrentamientos. Se llevan a Shooting. Queda un Franco, Alekio y Humilde Game. Vale. Los chicos de... De las cuadras 6. Dios mío, eh. Mala suerte por ellos. A ver. Tendremos más enfrentamientos por aquí, a ver. Sí, van a 1 de la espera. La única que juega con el enfrentamiento es esta, eh. No me cargan las texturas. No, se lo llevan a Alekio. Muy mala. No, se fue Humilde Game. Franco tiene que salir de ahí. Se lo llevan a Franco. Vale. Pero no es cualquiera en morir. En Tarita. Tengo que pasar a Dark. A Lucho. Ojo que Joker no tiene internet. No tenemos a Agustina que quería jugar con paredes infinitas por aquí. No. No tenemos a Agustina. Campeando todos acá. A ver. Nada mal, ¿eh? Venja por acá. A ver, a ver. A ver, muchachos, veros, creo un vaso más de agua que se me acabó. Mientras, le dejo cámara aleatoria. A ver, muchachos, veros. A ver, muchachos. Bien. Tenemos a Ari por acá. ¿Están eliminando? Estoy viendo mal, ¿vale? De RG3 matando, ¿vale? A ver, vamos a ver. Quiere a uno de esta escuadra con doble vector, ¿vale? Vale, se lleva a uno. Tiene el otro ahí, con doble vector. Ojo, están muy vivos estos tipos. A ver. Ya se lo llevaron. No, 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 todavía no. Está huyado. No, no le cuenta el daño. Y se murió. Bien. No le cuenta el daño. Vale, tenemos a los RG3. Están los tres vivos. Hay más gente. Ojo que hay más gente. Le cayó más. Uno piso. A ver. ¿Cuánto quién? ¿Cuánto qué están? Rápido, 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 rápido. Estos no son. Estos no son. Vale, tiene que estar abajo. Aquí están, aquí están, aquí. Doble vector. People gotcha. Ganza. Ganza. Shruti. bien, Elias están disparando, están disparando acá, a ver, venga se llevó a a Ducha o algo así, a ver no me das que era el último, era el último de la escuadra donde chicos fue el escuadra once, se quedaron fuera 1, 2, 3 4, bien 5, 6, 7 escuadras vivas, enteras y una contra nada mal nada mal nada mal eh, a ver, vamos a ver los chats let's go, dice por acá Lucas Olivari una otra escuadra pues solo es así que y hay que apoyar a chicas chicos a ver, tenemos alias no conozco mucho, tiene, es la que me voy acostumbrando a los nombres de los clanes, los tengo fijados en el, en el este, en el directo casi a 10 dicen por acá, vamos a enfocar a casi a 10 está peleando a casi a 10 ojo se llevan a Franklin se lo lleva a B Juan la escuadra a uno es esa B Juan se llevó recién a uno de esa distancia, es nada mal eh tenemos dos de la casilla a 10 están muy mal Klaus y Rills ojo le rompen pared está esperando que se la rompan una vez que se la rompan no, no, no ya, ya fue por Rill queda fuera de zona y tiene que sí o sí rodear o ir por atrás no le queda de otra está prendiendo tiempo ahí puso dos más no, no yo con esas paredes habrá avanzado se van a Pili por acá vale Ari queda fuera de zona también Yami ahorita se van a morir todos por zona a ver él también me muere por zona creo eh ojo no puede salir Yuri estamos todos entrando dentro de zona ya en las últimas distancias de la sala B Juan se lleva a otro ojo que anda muy asigno a la escuadra la escuadra uno de los B las abejitas ya a ver Lucho por aquí cerca de Lucho uno no no se hace casi nada de daño viene ahí Joker que sigue parado eh yo creo que que empezó a verlo estaba parado y sigue parado Joker increíble este tipo el poder de evasión que tiene le creó el bigate no cuida RG3 se lleva a otro más bien 448 8 16 personas chaval entonces están matando una banda no puede ser no puede ser boludo donde va andan matado bueno tenemos a a la escuadra 10 a Klaus nomás solo que va corriendo a zona desesperado por llegar bien tiene gente adelante apenas entra zona se va a topar con caritas que no conoce ya está viendo uno arriba y yo los acabo de ver no sé si lo vio ver entonces vamos a los a los chicos acá de PLS los pichula de A queda ya mi nomás de esta escuadra bien se lo están ojo se lo lleva de atrás ojo quedó nada shorty le está disparando mira de los pichula Gabo ojo Gabo que ruisea se gane a mi Yuri que está solo Juan que sigo matando aquí porque me quedaron tan alejados a ver está fuera de zona ustedes dicen que todavía está fuera de zona nada no esto me lo pichula por aquí bien a los big por allá y tenemos a este ahí casi a 6 rápido casi a 6 a ver Recurri Gaming ojo Recurri Gaming como pega Recurri Gaming Recurri Gaming bien bien de la escuadra 3 tenemos a Danny Anthony eSport bueno nombre rarísimo eh la verdad Danny Anthony eSport los big los big están aquí los chicos de los big escuadra 1 como va también ojo se ve un rojo por ahí ese venenito como va pegando a poco bastante introducido bueno para el agachado y nos vamos a la última escuadra tenemos a los pichuladas a los pichulitas a los pichulitas por aquí bien si llevan al último que queda eh tenemos a Eli por acá está rompiendo paredes como el loco Eli tiene gente arriba de Eli ojo ojo le disparan de la escalera no lo ha visto ya 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 se subió para arriba no está fuera solo le sigue dando increíble le sigue hablando se viene a precatar y se viene a curar bien no no ya está ya está Eli ya valiste ya ya muy buena pelea era los pichulitas los que estaban arriba ¿verdad? pero le están descontando de lejos los de Bex ¿vale? los chicos de Bex están rusheando empiezan a tirar granadas Eli sigue despierto aquí empieza a tirar granadas revolver a granadas para donde sea dice no se la vieron detrás ya está ya está el sacaola Juan muy asesino Juan tenemos se lo llevan a Juan los chicos de pichulitas Gabo ahí Gabo rusheando se llevan a dos queda Gabo nomás se llevan a otro bien queda uno contra uno uno versus uno muchachos Bex contra pichulitas y ganó los chicos de Bex nada más los chicos de Bex muy buena muy buena muy buena muy buena bastante buena la sala la verdad bastante divertida entretenida dentro de todo nada mal nada mal nada mal un placer un placer haber mostrado todas las salas con ustedes habernos divertido un rato que gusto la verdad por haber transmitido este tan torneo espero que sigan creciendo así como están creciendo y que sigan teniendo así esas buenas calificaciones como ven teniendo hasta ahora bien vamos a esperar a ver qué dicen los chicos en el directo vamos a interactuar un poco con lo que pasó en la sala Nikyo te acordás de mí si tú conozco la verdad es que no bueno voy a hacer los recortes para comenzar un rato todo bien todo bien muy bien ya estaría brother ya estaría bueno chicos ya está todo así que sigan apoyando al torneo bien de Zona Players está muy bueno muy entretenido tienen abajo el link en la descripción del directo para que para que puedan ir hay un montón de juegos pueden llegar a ganar dinero jugando con sus juegos y bueno espero que les vaya muy bien y que le hayan pasado y se hayan divertido un gusto